¿Qué es lo que nos ayudó a representar? Que se distinga acá, por eso elegimos lo del cóndor y bueno y después fueron muchos, muchos que tomamos acá en cuenta, pero especialmente profesora Micaela fue la que nos largó como las ideas, entonces bueno estamos muy agradecidas por la oportunidad, nos valió un montón haber participado y me gustaría seguir participando en esto, seguir también haciendo conciencia a la gente de que no tiene que quedar acá como un meme más, sino de que tiene que seguir, tiene que ser para un cambio.